Aparte, bueno, hay capacitaciones específicas sobre cómo poder hacer una huerta domiciliaria en cajones, en distintos tipos de elementos que ayudan no solamente a consumir alimentos más saludables, sino también en algunos casos a contribuir a la economía familiar. Por cierto, así que en este sentido hay que decir que desde la municipalidad están realizando entregas de semillas y también, eso por un lado, vamos a escuchar sobre otras cosas que también son muy interesantes, que tienen que ver con las capacitaciones y los cursos gratuitos que se brindan desde el área. Nosotros estuvimos hablando con el funcionario y esto nos decía. Marcelo, bueno, comentanos, bueno, están realizando entregas de semillas en los distintos lugares de Carlos Paz, ¿no? Sí, comenzamos como todos los años con la entrega de kits de semillas primavera-verano. En esta ocasión estamos en dos puntos periféricos, uno acá en la municipal de Villa Carlos Paz, el Liniér 50, en la oficina de empleo, de 8 a 14 horas. Y el otro punto también fijo que tenemos es en la oficina de Colinas, en el CAPS de Colinas, también de 8 a 14 horas, ambos de lunes a viernes. Y además nos sumamos a la dirección de ambiente con la jornada de cocanje, todos los meses que se realizan, en donde, bueno, en esta oportunidad los chicos de ambiente lo están haciendo en la plaza del avión, acá cerquita de la municipalidad. Los invitamos a todos los vecinos a que se acerquen. También estamos recorriendo los diferentes colegios de diferentes niveles educativos, realizando no solamente una charla de huertas, sino también una charla de compos, de separación de residuos, porque obviamente todo tiene que ver con todo, ¿no? Tenemos que aprender a separar, a hacer el compo y luego el compo utilizarlo para la huerta. ¿Tiene que cumplir algún requisito la persona que desea retirar las semillas? No, el único requisito que solicitamos es que traigan el DNI, para así lo podemos cargar en el sistema y para las próximas entregas ya podemos comunicarnos con aquellas personas. También la idea estamos armando para el año que viene, una especie de tutorías, que esto viene de la mano, lo que estamos trabajando con las capacitaciones, cursos y charlas que damos acerca de huerta y como comentaba anteriormente, acerca de las charlas en los colegios. La idea es hacer una especie de tutores, generar un espacio comunitario también para aquellos que tengan huerta, capacitar a aquellas personas, porque nos parece algo sumamente importante que la gente se capacite en todo lo que es huerta y empezar a saber qué plantar en qué época del año. ¿Es una tendencia que va creciendo desde los últimos años? El hecho de hacer huerta, digo. Es una tendencia que va creciendo, como tanto el compo, la huerta, la separación de residuos. Lo que tiene también el tema de la huerta es que no tiene rango etario, no hay una edad específica. Tenemos chicos, nenes de 6, 7 años que están con la huerta, que les exigen huertas a su familia. Y también tenemos personas, obviamente, adultos mayores, adolescentes. Es un público bastante variado el tema de la huerta. Y no solamente hoy en día hay que tener un espacio físico, hay que tener un patio, un jardín, sino también aquellos que también viven en edificios, planteamos la solución de que puedan tener su propia huerta. Es importante porque también, más allá del hecho de generar la huerta y todo lo que ello significa desde el punto de vista ambiental, también para muchos significa también a uno un ahorro económico, ¿no? Totalmente, sí. Es un ahorro económico. Sabemos que en determinadas épocas del año, algunas frutas, verduras, realmente cuesta comprar, cuesta verse la economía, nos lleva a llevar productos que no son tan saludables. Y no hay nada mejor también, además de la alimentación saludable, sino también tener tu propia huerta y comer de lo que vos realmente cosechaste. Bien, bueno, por otro lado, consultarte, bueno, están con los cursos de oficio también, ¿no? Sí, estamos con los cursos de oficio del programa Impulso al Empleo Independiente. Estamos en un mes en donde estamos llevando a cabo en este ciclo de capacitaciones que generamos en el eje del programa, muy importante con el módulo de marketing digital, módulo de comercialización y el módulo de administración. Es un mes de octubre, un mes para capacitarse, un mes donde invitamos a todos los emprendedores, a todos los vecinos de la ciudad a que se capaciten, porque justamente el mercado hoy en día, el mercado laboral, el mercado del mundo emprendedor, nos lleva no solamente a capacitarnos en la venta presencial, en la forma y compra de venta, sino que también en la venta virtual, ¿no? Estamos viendo un nuevo mundo virtual que nos dejó la pandemia dentro de todo lo malo, con esto bueno de poder que hoy en día un emprendedor no hace falta que vaya a una feria, como obviamente siempre es un eje principal, un punto de comercialización. Sino que también tenemos emprendedores que hoy en día venden desde su casa. Y es algo importante también la capacitación, ¿no? El tema de cómo es la venta, cómo es la comunicación a través de las redes sociales. ¿Estos cursos ya están iniciados? ¿Hay posibilidad de inscribirse todavía o no? Estamos en plena época de inscripciones. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el próximo domingo, 2 de octubre. La inscripción la hacen por las redes sociales, ingresan al Instagram de empleo, es de empleo BCP, piden el link de inscripción, también el link de inscripción está en la biografía. Y nosotros ya vamos a ir contactándonos con cada uno de los vecinos que se inscriben, los participantes, porque si bien tenemos un cupo limitado, la idea es que todos los vecinos que tengan interés en capacitarse, en impulsar su emprendimiento, en llevar a cabo un plus más, pasar a otra etapa de su emprendimiento, puedan llevarlo a cabo. ¿Hay algún requisito que sea excluyente en cuanto a edades también? ¿Quiénes son los que se pueden anotar? No, el requisito es ser mayor de 18 años y el principal requisito es tener ganas de capacitarse, tener ganas de impulsar tu emprendimiento. Bien, en cuanto al cursado y la duración, digo, ¿cuáles son las especificaciones? Sí, como todos los cursos que vienen de este ciclo, son cursos de un mes, son ocho encuentros, hay algunos que son de seis, son dos veces a la semana, dos horas por clase. Y en esta oportunidad también lo que tenemos es algunos cursos pedidos por los vecinos de emprendedores, algunos cursos que se desarrollan de modalidad virtual. Sabemos que hay muchos que no pueden hacerlo presencial, pero bueno, la cotidianidad de la vida que tiene, algunas tareas, y pusimos algunos cursos presenciales y otros cursos virtuales. Muy bien, allí pasaba la palabra de Marcelo Solís, coordinador del área, por supuesto, invitando también a toda la comunidad que vaya a retirar las semillas para poder crear la huerta, y también invitando a que se sumen a los cursos gratuitos que ofrecen.